Hola amigos de Avicultura MX, estamos en la IPPE 2020 con los lanzamientos, novedades e información relacionada con la avicultura, el procesamiento cárnico y la producción, además de los temas más sobresalientes de la industria avícola. Acompáñenos a ver qué fue lo que dejó esta edición de la feria más importante de su tipo a nivel global. Con más de 32 mil registros de asistencia, la edición de este año de la IPPE, además de convocar a lo más representativo de la cadena de producción avícola, dio muestra del potencial que tiene el sector para abastecer el mercado mundial, principalmente en carne de pollo. Esto debido a la peste porcina africana que continuó esparciéndose por Europa, África y Asia y ha perjudicado al mercado cárnico global. En entrevista exclusiva para Avicultura MX, John Starkey, presidente de la Asociación de Pollo y Huevo en Estados Unidos, nos comentó el papel que juega nuestro vecino del norte en este rubro. Mientras que México, por su parte, añadió, también tendrá que aprovechar esta oportunidad para satisfacer la demanda de la proteína avícola. Sin embargo, y tomando en cuenta el comentario de John Starkey, Si será necesario que la industria avícola comience a asimilar la opción que se tiene enfrente, con todas las bondades y virtudes que conlleva tanto la carne de pollo como el huevo para plato. Así que creo que en el mundo, si hacemos mejor que el huevo, eso es porque estamos dando al consumidor un valor mejor. Luego de tres días de feria y más de 200 horas de sesiones educativas, con una cumbra avícola específicamente enfocada en Latinoamérica, John Starkey resaltó la participación de la comunidad latina, a quien le lanzó una especial invitación. Y así termina la IPP de este año, amigos de Avicultura MX, con la expectativa puesta en los temas que seguirán dando encabezados para la prensa especializada del sector avícola, en búsqueda de más y mejores estrategias para alcanzar el reto global de mayor eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad. Nosotros nos despedimos y nos vemos en 2021. Hasta entonces. To all our friends at InMexico, and certainly our friends at Avicultura MX, we look forward to seeing you January 26th through 28th, 2021. InMexico, y nos vemos en 2021.